Amigos de Esportiva TV, estamos con el líder sindical de la sección 34, Héctor Sosa Rodríguez. Héctor, pues indudablemente esta séptima edición del tazón petrolero con una noble causa. Si nos quieres explicar un poquito y compartirlo con la gente. Muchas gracias. Es una noble causa que es el séptimo tazón petrolero que vamos a hacer. Y al llevarse a cabo esto vamos a recolectar víveres. Los víveres serán entregados a dos casas hogar. Uno de ellos es Hogar Dulce Hogar y otro es San Francisco de Asís. Que es con la aportación que hoy los petroleros de la sección 34 vamos a acudir al deportivo. El 9 de julio a las 17 horas para llevar a efecto este evento. Y por supuesto que es una causa noble. Es una causa noble pero que además es una causa que la hacemos de corazón. Es el séptimo tazón, el séptimo evento de estos que organizamos. En muchos años que ya el fútbol americano en la sección 34 llegó para quedarse. Y que ya son 15 años de fútbol americano en la sección 34. Y algo muy importante, se va a llegar a una cifra importante de toneladas de alimento. Y que se va a hacer llegar a esta causa noble de una casa hogar. Por supuesto, los petroleros siempre nos hemos unido. Hemos estado unidos en esta causa. Ejemplo, en los huracanes, en los desastres y en mil situaciones que ha pasado en nuestro país. Hemos llegado a juntar hasta más de 200 toneladas de víveres en varias secciones de todo el país. Que en su momento cuando hemos tenido siniestros o situaciones difíciles. Como han sido sismos, como han sido X situaciones en el interior del país. Siempre los petroleros hemos jalado con esta causa muy noble hacia los mexicanos. Finalmente, hay otros sectores en el nivel deportivo donde los petroleros han hecho una labor incomiable. Si nos puede explicar un poquito, licenciado, y compartirlo con la gente de Esportiva TV. ¿En qué sectores del deporte también los petroleros han tenido presencia? En todas las disciplinas, no se diga béisbol, traemos un béisbol de muy buen nivel. Las secciones de Ciudad del Carmen, excelente, la 47, la 42, no se diga la 34, no se diga la sección 35, por supuesto. Hemos traído excelente nivel en béisbol, en fútbol, soccer, en tenis, en ajedrez, en natación, en lo que es karate, en lo que es ahorita el americano, en lo que es voleibol, inclusive en los mejores niveles de que hemos podido participar entre diferentes secciones y hay muy buen nivel cultural en todas las disciplinas. Muchísimas gracias y algo que quiera compartir con la gente de Esportiva TV para que siga apoyando estas nobles causas del gremio petrolero para, pues, en este caso la casa hogar o en otras causas lo hables. Bueno, nada más decirles a mis compañeras, mis compañeros que nos están viendo a través de los medios de comunicación y de ustedes, que nos vemos el día 9 de junio en el Deportivo Salvador Benavides al filo de las 17 horas para llevar efecto este séptimo tazón petrolero con una noble causa, ayudar a dos grandes instituciones como es Casa Hogar Dulce Hogar y San Francisco de Asís y de que de veras ahí nos vemos, ellos saben de lo que estamos hablando y de que va a ser un día de fiesta para los petroleros y para la sección 34 y por supuesto agradecer a las gentes que van a participar y a contender con nosotros como es Texcoco y de que va a ser un evento deportivo muy significativo para los petroleros. Bueno, usted ya lo vio en este momento el mensaje y nosotros seguimos con la programación de Esportiva TV desde, pues, nada menos desde la Ciudad de México a través del streaming. Siga con nuestra programación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.